Desde antes de la Edad de Piedra, el hombre vio la posibilidad de avance intelectual y estratégico en las relaciones sociales. Así empezaron a surgir las primeras tribus. El hombre se veía fuerte, rodeado de un grupo de personas las cuales tenían algo en común, sangre, objetivos, lenguas... Estas relaciones sociales se volvieron cada vez más complejas, con jerarquías, tradiciones y rasgos culturales característicos, así convirtiéndose en comunidades. Los miembros de las comunidades se ven muy marcados por la cultura y exigencias de la propia congregación. Es por eso que muchas veces los individuos nuevos sufren de rechazo y se encuentran con varios óbices que les impiden adentrarse en una camarilla. Todos los nuevos usuarios de Linux se encuentran en una palpitación que les embrolla adentrarse en la ganga GNU Linux. Su cultura tiene una serie de normas muy estrictas. El primer rasgo diferencial es el físico. La barba empapada es un rasgo distintivo de estos individuos. Ese vello peculiar se suele ver acompañado por una melena larga, descuidada y grasienta. O en su defecto, una calva con greñas resecas. Los integrantes de este clan también tienen otro gran rasgo relacionado con su complexión física. El público Linux siempre ha estado caracterizado por sufrir sobrepeso o desnutrición severa. Es ese extremismo físico el cual aleja a muchas nuevas personas del poblado open source. Como en todo clan cibernético, los dispositivos electrónicos adquieren gran trascendencia. Es así que se establecen unos límites dentro de la propia comunidad. Se aplican diferencias según el tipo de desempeño que vaya a realizar dentro de la propia sociedad Linux. Si el usuario busca portabilidad, no podrá utilizar un equipo fabricado después del 2010 y su precio no deberá ser superior a los 50 euros. Si su posición en la jerarquía es otra y se decide utilizar un sobremesa, tendrá libertad de elección de hardware, pero no de software. El software que puede utilizar cada usuario de Linux viene designado por el dispositivo utilizado. En caso de ser un portátil más antiguo que el hambre, deberá utilizar los programas que vengan por defecto en su distribución, exceptuando algún programa clasista, elitista y racista como BIM. Por otro lado, si el usuario es de sobremesa, deberá utilizar un mínimo de 39 máquinas virtuales para realizar sus tareas diarias, siendo cada máquina más compleja y distinta a la anterior. El software es uno de los rasgos más importantes, pero en una comunidad la jerarquía cobra gran importancia. Es por eso que según la distro que utiliza el usuario de Linux, será escoria por buscar simplicidad y compatibilidad o un putero de época por buscar un diseño único y elegante a cambio de perder cualquier resquicio de salud mental que le quedara al individuo. Las distribuciones tienen gran calado en la asociación y distribución de clases. Sin embargo, la distribución del sistema operativo no lo es todo, sino que es la propia configuración del sistema, gestor de ventanas, de archivos y navegador, los que realmente establecerán una jerarquía fuertemente marcada por su discriminación. Este movimiento fundado y dirigido por la discriminación fue iniciado en congregaciones virtuales, en la plataforma de Reddit. La más pura a esos ideales es UnixPorn, como en toda sociedad cultural, aparecen una serie de actividades que son consideradas inmorales. Cualquier indicio de haberlas cometido generaría un desconcierto en los individuos que conforman la comunidad, además de que desenlazaría en una pérdida de la honra del agresor. La congregación Linux no es menor, y por tanto tiene una serie de actividades consideradas como inmorales. Y de alta traición a todos los usuarios vinculantes de la comunidad. Las actividades que listaron los últimos individuos en salir vivos de la comunidad fueron mantener contacto con la luz solar, establecer cualquier tipo de conversación física con cualquier ser humano, más que aquel o aquellos con los que comparta domicilio. Entablar relaciones sociales que se prolonguen en el tiempo por más de 15 minutos. Y la última mencionada, y de manera estricta, fue mantener relaciones sexuales de cualquier tipo. En la comunidad Linux creen en la extinción humana y en la represión primal. En cuestión de días, adentrado en la comunidad de Linux y el open source, el usuario empezará a darse cuenta que no es cuestión de un sistema operativo o un software, sino de un estilo de vida. Verá que necesite la terminal hasta para levantarse, para orinar, para mantener relaciones sexuales... ¿A estar a una trampa? Como ya sabéis, está terminalmente prohibido. Verá otro sentido a la vida y a lo que no es vida.